¡Eco! ¡Toma! ¡Tú regalo! ¡Eco! ¡Tú regalo! ¡Toma! ¡Toma lo de los reyes! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Rómpelo! ¡Muy bien, Eneco! ¡Ábrelo! ¡A ver qué hay! ¡Curri! ¡Muy bien! ¡Tienes que abrirlo tú! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Uy, que ahora hay dentro! ¡Que ahora hay dentro! ¡No! ¡Mira, Eneco! ¡Mira! ¡Mira! ¡La ponemos! ¡Mira! ¡Guau! ¡Hay un montón de regalos para compartir! ¡Eneco! ¡Eneco! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, Eneco! ¡Ven! ¡Eneco! ¡Toma, Enriquito! ¡Eco! ¡Tu regalo! ¡Estás muy contento! ¡Mira, Eneco! ¡Mira! ¡Mira venir! ¡Mira! 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 ¡Mira cuántas cosas! Guau, que quieres, piña, melón, calabaza, que te gusta más, la calabaza, ya sabía yo, que lo que más le gusta de Neco es la calabaza, y hay kakis también, el kaki te gusta mucho, muy bien, uy, que rico el kaki, uy, que bueno, uy, que bueno, vino a pera, muy bien, vamos a tener que invitar al resto, la lechuga, para lo último, mira, la lechuga para este galito, oh, que bueno, mira, la calabaza que tanto te gusta, ¿no te gusta? me gusta más la pera, con tu permiso de Neco le voy a llevar calabaza gaku, muy bien, ¿Qué? ¡Gracias!